Hola que tal a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y a este nuevo video. Resulta que yo estaba haciendo mis rutinas diarias de todos los días. Sí. No, 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 esa, esa no. Peor esa. Coño, diles de una vez que te la pasas todo el santo día en el internet. Sí, exacto. Dovegando en distintas páginas como Facebook, YouTube, XB. Y resulta que me he encontrado con un video de John Cena, el cual creo que salió hace un año o dos, un año y medio. Y pues bueno, yo nunca lo había visto y tal vez muchos de ustedes ya lo han visto. Tal vez, y también algunos como yo no lo hemos visto. Pero el caso es que este video se refiere al título de mi video. Y bueno pues, a ver, vamos a ver el video. Bueno pues aquí les presento el video, vamos a darle a play. O sea, está bailando, está bailando. Carajo. No mames. Vean la cara de ese tipo. O sea, vean la cara del otro tipo y esta con una cara de como si dijera. Oh John Cena, hazme un STF, por favor. Y bueno pues fanáticos, queda demostrado que John Cena es homosexual y tuvo una relación oculta con el tipo de gimnasio. Y la verdad esto es muy lamentable, más que todo a los fanáticos, a la gran cantidad de fanáticos que son niños que siguen a John Cena. Y les pido por favor, por favor de antemano a los verdaderos fanáticos, que no mostremos este video a los fans niños de John Cena. Porque de lo contrario, si ustedes le llegan a mostrar este video a un fanático que es niño, o sea que es un fanboy de John Cena, pueden ocurrir cosas terribles, como por ejemplo esto. Pepito, por favor, tranquilízate, ese video es mentira, no te lo creas, por favor. Pepito, por favor, no lo hagas, por favor. ¡No! ¿Se dan cuenta si ustedes le llegan a mostrar este video a un niño fan de John Cena? Por favor, jóvenes, por favor, tomen conciencia. Bueno, pues, casi finalizando, sabemos que toda la cosa tiene un celular bueno y un celular malo. Y es una mentira que sea de John Cena, es gay y todo, es mentira. Pues resulta que hay algo que no les he mostrado del video que hemos visto. Ojo, no, no el de Pepito, o sea, el de John Cena. Aquí en la imagen podemos ver a John Cena como la imagen de uno de estos empaques. Claro, John Cena siempre vendiendo su imagen como un antico. En estos envases podemos ver que dice Tropical Fruit, o sea, fruta tropical, si es que no me equivoco. Y, bueno, pues, hay un recuadro amarillo, en el cuadro amarillo, o el cubo, puede leerse Kid vs. Pros. No sé qué tendrá que ver esto con el gimnasio, serán esteroides para niños, no sé, qué sé yo. En conclusión, este ha sido un comercial de John Cena, en el cual se ha estado promoviendo un producto, el cual en Latinoamérica obviamente no lo hemos visto. Pero en Estados Unidos no sé cuántos comerciales John Cena habrá hecho, hasta ya ha parecido con Pedro Picapiedra. Eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle al pulgarcito de like hacia arriba, y, pues, compartan el video, y, por favor, suscríbanse a mi canal. Eso ha sido todo. Chao. 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 Chao.